Muy buenos días pequeños saltamontes, el día de hoy hablaremos de un tema que en ocasiones genera bastante confusión que son las vías directas e indirectas de los ganglios de la base lo hablaremos de una forma simple y sencilla para que tú puedas entender este sistema si después deseas seguir aprendiendo, puedes seguir buscando información en la literatura o en libros como el Candle y el Vesnet, que son bastante buenos y recomendados así que ahora te invito a ver este capítulo Los ganglios basales constan de cuatro núcleos, de los cuales algunas partes desempeñan una función importante en el movimiento voluntario normal sin embargo, al contrario de la mayoría de los demás componentes del sistema motor no tienen conexión directa de entrada o de salida con la médula espinal Estos núcleos reciben su información primaria de la corteza cerebral y envían sus señales al tronco encefálico y a través del tálamo de nuevo a la corteza prefrontal, premotora y motora Las funciones motoras de los ganglios basales, por lo tanto, están mediadas en gran parte por áreas motoras de la corteza frontal Dentro de las funciones más importantes que tienen los ganglios de la base está la regulación del movimiento Por ello, los trastornos de los ganglios basales pueden provocar una reducción del movimiento como es en la enfermedad de Parkinson o movimientos excesivos, como es en la enfermedad de Huntington Además de estas alteraciones del movimiento la lesión de los ganglios basales se asocia con complejos trastornos neuropsiquiátricos, cognitivos y de comportamiento que reflejan una intervención más amplia de estos núcleos en las diversas funciones del lóbulo frontal Ahora hablaremos algunos conceptos básicos que debemos entender antes de ver el tema de las vías Entre estos están los neurotransmisores En los ganglios de la base, los neurotransmisores son los siguientes Tenemos los neurotransmisores de GABA que su función principal es realizar la inhibición También tenemos los neurotransmisores de glutamato quienes generarán la excitación principalmente Y finalmente tenemos la dopamina que tiene una acción dual es decir, puede ser tanto inhibidora como excitadora También tenemos funciones y estructuras involucradas Te lo explicaré en estos momentos de una manera resumida y fácil para que lo puedas entender ¿Cuáles son estas estructuras involucradas? Tenemos la corteza asociativa que su función principal dentro de esta área es activar al caudado y al putamen Tienen otras funciones pero es para que lo podamos entender fácilmente después los esquemas También tenemos al caudado y al putamen que juntos forman el cuerpo estriado Dentro de sus funciones tienen la inhibición del globo pálido interno el globo pálido externo y de la sustancia negra reticular También tenemos dentro de esta estructura al globo pálido interno y la sustancia negra reticular que su función principal es inhibir al tálamo Otra estructura que tenemos es el globo pálido externo que su función es inhibir al núcleo subtalámico Otra estructura que tenemos es el núcleo subtalámico que su función es activar al globo pálido interno y la sustancia negra reticular Ahora hablaremos de la vía directa La vía directa tiende a transformar la idea abstracta de un movimiento en la realización del mismo La idea abstracta del movimiento se origina en la corteza asociativa Lo primero que va a ocurrir es que se va a activar la corteza asociativa Al activarse la corteza asociativa estimula al caudado y al putamen Tiene juntos forma de cuerpo estriado Y como sabemos el caudado y el putamen es un inhibidor Por lo cual va a inhibir al globo pálido interno y la sustancia negra reticular Que como sabíamos estas dos estructuras eran inhibidoras del tálamo Por lo cual si inhibimos a los inhibidores del tálamo ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este tálamo se va a liberar Es decir, va a ser libre de su acción Y va a aumentar su actividad Si aumenta la actividad del tálamo Va a ser capaz de estimular a la corteza suplementaria La cual también aumentará su actividad Y posteriormente esta información llegará a la corteza motora primaria Y a las áreas frontales Permitiendo finalmente el movimiento Otra vía que tenemos es la vía indirecta ¿Qué es lo que va a ocurrir? La vía indirecta aumenta la actividad de la corteza asociativa Esta al aumentar la actividad estimulará al caudado y al putamen Que como hablamos anteriormente Es un inhibidor también del globo pálido externo ¿Cuál es la función del globo pálido externo sin ser inhibido? Es inhibir al núcleo subtalámico Por lo cual si inhibo al globo pálido externo El núcleo subtalámico queda libre Por lo cual aumenta su actividad La función del núcleo subtalámico es Activar al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular Por lo cual aumentará directamente la inhibición del tálamo Al inhibirse el tálamo Diminuye la actividad de la corteza suplementaria Y disminuirá también la actividad de la corteza motora primaria Impidiendo que se produzcan los movimientos de características involuntarias En resumen, la vía directa tiende a activar los movimientos voluntarios Y la vía indirecta a inhibir la aparición de componentes involuntarios del movimiento Un adecuado equilibrio entre estos dos produce el movimiento normal Y así terminamos el capítulo de hoy Si te gustó el capítulo te invito a suscribirte Y a poner campanita Para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos que subiremos toda la semana También te dejo en la descripción nuestro link de Facebook e Instagram Facebook como Salud Ernesto en Día E Instagram como Salud EA También, ante cualquier duda o comentario Puedes escribirnos en nuestra buzón de comentarios Y lo responderemos a la brevedad Así que ahora, un abrazo apretado Y nos estamos viendo ¡Chau, chau!